Lindas exposiciones en el Museo de Bellas Artes del Dr. Juan Ramón Vidal y también en la Sala Adolfo Morse del Parque Cambacua. Este es un resumen de las mismas. Hasta el 6 de septiembre puede visitar en la Sala Adolfo Morse la exposición del artista plástica Silvia Alarcón, que lleva el título de Ancestral. Es una propuesta artística que plantea la incógnita y refleja el sentir y la añoranza por el saber sobre el origen de las culturas originarias que nos dieron vida. Se podría afirmar que todas las artes plásticas son en sí mismas un símbolo del hombre en el múltiple sentido de que refleja el ambiente que al hombre lo rodea y copian el modelo antropomórfico con especial atención y expresan bajo sus proteicos signos la idea que la conciencia humana se ha formado del universo. Por otra parte, en la Sala José Negro del Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal, Pablo Morales Andró presenta una colección de fotografías bajo la denominación de Rusia y Asia Central hoy. Al referirse a la muestra, el autor dice, después de vivir, trabajar y caminar por aquellas tierras durante un año, atesoró numerosas fotografías y un sinnúmero de anécdotas, estepas, valles y paisajes increíbles, bazares vibrantes, la calidez de los tallicos y capturas de la gente haciendo lo que hace día a día. Todo eso y más se puede encontrar en esta muestra.